La denuncia constitucional 229 formulada por la ciudadana señora Ruth Gildebrandt Pinedo contra el juez supremo señor Jorge Luis Salazar Reina por la presunta impresión a los artículos 39 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Solicito al señor secretario técnico de lectura de la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Señora Presidenta, con su anuencia vamos a pasar a la sustentación de la propuesta del informe de calificación que hace el equipo técnico a la denuncia constitucional número 229 a cargo del abogado Carlos Rodrigo La Torre. Muy buenos días, presidenta, señores congresistas. El informe de calificación de la denuncia 229 señala como fundamentos fácticos los siguientes. Refiere la denunciante que con fecha 29 de diciembre del 2021 suscribió su ficha de afilación al partido político Alianza para el Progreso. Efectos de ejercer a través de los mecanismos de democracia interna sus derechos de elegir y ser elegida, así como de participación en la vida política del país. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y que el mencionado partido político remitió oportunamente su ficha de afilación, alegando que la resolución 907-2021, suscrita por el funcionario denunciado, establece que la entrega del padrón de afiliado se realiza en un solo acto y por lo tanto no es precedente otras inscripciones. En consecuencia sostiene que el denunciado habría incumplido sus obligaciones funcionales. Al respecto a la precedente denuncia, imputa tanto una posible infracción constitucional como un posible delito, recordando que el denunciado es el señor Jorge Luis Alas Arenas, su calidad de presidente jurado en elecciones, y a su vez recordar que dicho cargo es exclusiva naturaleza de su calidad de juez supremo de la República. Con respecto a los requisitos formales, se ha reverificado que estos han cumplido todos los requisitos de literal A del artículo 89 del reglamento. Sin embargo, con respecto a los requisitos de literal C del artículo 89, se ha verificado que hay dos incumplimientos. Primero, que la persona que formula la denuncia sea agraviada, y segundo, que los hechos constituyan infracción. Así, la señora Ruth Gildebrandt Tinedo, es una persona con capacidad, por lo tanto ha podido presentar, y se cumple con señalar este informe, así como en informes anteriores, que en mérito de la sentencia recaída en el expediente 003-2022-PCC-TC, el referido denunciado, el referido cargo del presidente jurado nacional en elecciones, se encuentra investido tanto de la prerrogativa funcional del antejuicio como del juicio político. Interpretación jurídica del máximo órgano interpretivo de la Constitución que se encuentra vigente, siendo pues necesario evaluar si las conductas denunciadas se encuentran incursas incursas en los tipos constitucionales y o penales imputados. Al respecto, se aprecia que la ciudadana denunciante acompaña su denuncia en una copia de la ficha de afiliación partidaria al Partido Político Alianza Per Progreso, la misma que no cuenta con número de registro, así como tampoco con fecha de afiliación, ni cargo de presentación ante la mencionada organización política. Datos necesarios para poder establecer la conexión entre la resolución 052-2022 del jurado de fecha 28 de enero del 2022, que habría causado un agravio a la denunciante y la supuesta afiliación alegada por la denunciante, lo que determina el primer incumplimiento al requisito referido a que tenga un agravio directo a la conducta imputada. Con respecto a la supuesta o a la presunta infracción constitucional, debemos señalar que no se especifica de qué manera la emisión de la resolución impugnada se habría afectado el principio de proscripción de la corrupción y el principio de buena administración, todos ellos contenidos en el artículo 39 de la Constitución, que contiene un deber de preservar y obtener como en primer lugar el interés público a cualquier tipo de interés privado. Tanto más así, si se tiene en cuenta que la supuesta conducta infractora representa el ejercicio de una competencia atribuida, en este caso, por la Constitución y la ley, al Jurado Nacional de Elecciones. Por lo que, en línea con lo sostenido en el Tribunal Constitucional, en su sentencia 364-2022, expediente 040-42-2022, no cabe confundir violar una norma de competencia a violar una norma en ejercicio de una competencia. Pues en el primer caso, se viola una norma de competencia si el órgano se atribuye u omite el ejercicio de la misma, lo cual no ha acontecido en el primer caso. Pues lo que ha hecho el denunciante es, junto con los demás miembros, resolver un recurso de apelación. Por el otro lado, con respecto a la imputación penal, se puede señalar que se aprecia que para la configuración del delito de abuso de autoridad, la norma penal exige que el acto arbitral haya causado daños a la persona y que dicho perjuicio sea medible en base a criterios objetivos, lo cual, en el presente caso, no se verifica, pues. Ni siquiera se ha podido verificar que la referida persona denunciante efectivamente logró afiliarse al referido partido político. En consecuencia, reiterando que el denunciante goza tanto de la prerrogativa del deber de antejuicio político como de ser pasible en un juicio político, al verificarse los hechos y fundamentos expuestos, el presente informe recomienda concluir, declarar improcedente la denuncia constitucional 229 que interpone la ciudadana Ruth Gildebrandt Pinedo contra el señor Jorge Luis Salas Arenas en su calidad de juez supremo de la república y presidente del jurado nacional de elecciones, dado que la denuncia no cumple con el requisito referido a que la persona que formula sea agraviada y que además los hechos se refieran a una infracción constitucional y o a un delito de defunción, salvo mejor parecer de la presidencia o de los miembros de la subcomisión. Muchas gracias. Gracias doctor Rodrigo, gracias secretario técnico. Vamos a pasar en este momento a otorgar la palabra a algún congresista que desee hacer uso de la misma para iniciar el debate. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra la puede solicitar en este momento. Bueno, no habiendo participaciones vamos a someter el referido informe de calificación a votación. Señor secretario técnico llame a usted a votación. Con su necesidad presidenta, vamos a llamar al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 229 que propone declarar improcedente. Congresista Cambrón Soriano. Sí. Congresista Cambrón Soriano, sí. Congresista Palacio Guamán. Sí. Congresista Palacio Guamán, sí. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Alegría García, Alegría, sí. Congresista Alegría García, sí. Congresista Señores y señores congresistas, el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 229 ha sido aprobado por unanimidad con 22 votos a favor. Cero en contra, cero abstenciones. Y hasta acá este resumen informativo, te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. de antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!